Enjuto Mohamuto Las nuevas e inesperadas aventuras de Enjuto Mohamuto Extrañas apariciones de seres asilvestrados No se puede decir que esto sea una sorpresa Aquí tenemos a nuestros tres amigos en el bosque enigmático Intentando averiguar Hombre, yo intentando... No, si que tienes razón Yo estoy aquí intentando averiguar por qué Si yo he firmado con mi nombre unos subtítulos de Dester ¿Eh? ¿Por qué me los borran en todosupersubtitulazos.com? Hombre, posiblemente porque el título de tu blog salía a las pausas del diálogo He hecho una labor altruista Yo creo que tengo derecho a recibir una compensación Si alguna vez alguien subtitulará este episodio Estaría bien que en este momento saliera abajo en la pantalla Altruismo de Chichinabo Parecéis los del foro de subtítulos que me tiene envidia Pero callarse ya, madre mía Que tengo la cabeza loca con los subtítulos, los subtítulos 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 ¡Sus títulos, sus títulos, sus títulos, sus títulos, sus títulos, sus títulos, sus títulos! ¡Epa, vi la leche! Ahí va, se ha quedado que parece un gif ¡Nene! Ahí va que se nos piselan ¡Cabuller! Adiós y ahora se me ha quedado la boca Como en un bocode ¡Bocode la voz! Madre mía, pues espero que esto no dure mucho Que esto se hace pesadísimo de escuchar Lo que tenemos que hacer es salir de este bosque Porque todo esto que le está pasando a Hinckley Minckley Porque estamos en este bosque Muy bien traído, Enjuto Muy bien traído Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar una salida Tú no hables Hinckley Minckley No sé, ya me no me duele Sí, pero a nosotros sí Enjuto Mohamuto Oye, Enjuto ¿Tú no crees que en algún momento nos encontraremos A alguien aparte de nosotros en este bosque? Hombre, pues no sé, igual sí Por lógica algún ser asilvestrado y bosquimano Sí que deberíamos encontrar ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal lo estoy pasando! ¿Qué es lo que haces en mi bosque? Espera un momento, espera Hinckley Minckley, bajate los subtítulos de este episodio, por favor ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡Ya está! Pero bueno, esto es una ruptura total de la cuarta pared ¡Los subtítulos de este episodio! ¿Cómo? ¿Qué pared? La cuarta pared es cuando vosotros, que sois personajes de ficción Os dais cuenta de lo que sois Y os comportáis como tales Como ahora, que le has pedido a Hinckley Minckley Que ponga los subtítulos de este episodio ¿Pero qué pared si estamos en el bosque? Nada, es justo, nada Dale a los subtítulos A ver, probemos ahora ¿Quién fue? ¡Jégame mi bosque! Espera, que le voy a poner unos subtítulos así a modo carácter Dilo, dilo otra vez, por favor ¿Quién fue? ¡Jégame mi bosque! ¡Ay, qué bonita la pelotita! ¡Esto es una posición! Mírala, mírala Está muy bien esto, ¿eh? Ya os dije que no tengo rival con esto de los subtítulos Que por cierto, ¿tú los prefieres SRT? O mejor... Un momento Si se quitara la cabra de la boca se le entendería bien Y no haría falta a subtítulos No saques conclusiones precipitadas Pero a lo mejor tiene razón, Injuto Eso lo dices porque estás enamorada de él No saques conclusiones precipitadas Bueno, vale, a lo mejor tienes razón Claro, le das la razón porque la amas en secreto No saques conclusiones precipitadas Vale, de todas formas a lo mejor tienes razón y no puede hablar bien porque tiene una cabra en la boca No saques conclusiones precipitadas Eso lo dices porque estás molesta con Injuto porque no te corresponde Vale, vale, ya pará ya con este bucle Efectivamente no se me entendía porque tenía una cabra en la boca ¿Y quién eres? Soy el Chupacabras ¿Cómo te llamas? Pera Pero en catalán no, o sea que lo escribes Pere Sí Pero ¿cómo lo pronuncias? Pera Pere Pera Pere No, Pera Pero ¿cómo lo escribes? Pere Pero se pronuncia Pera Pere Pera Pero lo escribes Pere, ¿no? Sí Entonces Pere No, Pera Bueno, pues entonces nada, ¿no? El encuentro de nuestros amigos con el Chupacabras parece haber llegado a un punto muerto Encontrarán más seres asilvestrados en próximos capítulos Pero a ver, ¿tú cómo lo escribes? Pere No, Pes No, Pes No, Pes Gracias.